Estamos con el tema de resolver una ecuación diferencial con el método de exactas Y el método de exactas te dice que acomodes la ecuación diferencial de esta forma Como darle de esa forma Si ya está lista, pues ya está lista que identifica nada más la M y la N En este caso ya no ocupa despejar nada Ya está despejada Ya no ocupas hacer ningún despeje Tienen dos términos que sumados te dan igual a cero Tienen dos términos con sus diferenciales Entonces realmente ya está lista esta Hay que identificar la M y la N ¿Quién sería M aquí? ¿Y N? Hay que probar que sea exacta ¿Ok? Que no siempre es exacta Si no fuera exacta, pues no podría usar el método que estoy usando Que la derivada de M respecto a Y sea igual a la derivada de N respecto a X La derivada de M respecto a Y sea igual a la derivada de N Tengo que probar que sea igual a la derivada de N respecto a X Tengo que probar esas dos derivadas que sean las mismas Tienen exactamente igual La primera y la derivada de N La primera es respecto a Y Todo lo que no tenga Y Va a salir De la derivada La segunda son dos términos Y es respecto a X Todo lo que no tenga X Va a salir De la derivada De la derivada Aquí es igual a la derivada de Y Respecto a Y Aquí es igual a la derivada de X cuarta Respecto a X Se baja La derivada de N Y se le resta La derivada de N Y se le resta La derivada de N Aquí es igual a la derivada de 1 Respecto a X Entonces queda 4x cúbica Igual A 4x cúbica Esto es cero Son iguales Por lo tanto es exacta Si es exacta Pues ya sabemos que tenemos ahí Unas fórmulas Que nos van a servir para encontrar la f Como es exacta Ya sabemos que la derivada De esta función f Respecto a x Coincide con la m Y que la derivada De esa misma función f Pero respecto a y Coincide con la n Que sabemos eso porque es exacta Entonces que dijimos que era M Dijimos que era 4x al cubo Por y Aquí dijimos que era n x cuarta Más cosecante cuadrado de y Es lo que tengo Tengo la derivada De esta función f Ok 4x cúbica 4x cúbica Vean un cilindro Cúbico Luego por y Luego por y Era por y ¿Verdad? Sí Ahí estaría la derivada De la f Respecto a x Sería eso Ok Y la derivada De la misma f Pero respecto a y Era x cuarta Que sería como un parabólico Pero sería todavía más Cuadrado de abajo Cuando dices un cilindro Tipo parabólico Pero es más cuadrado de abajo Vamos porque está la 4 Más que Como si fuera solamente la cosecante Pues sería así Tengo que verle aquí el color Solamente fuera la cosecante Pues sería así Un montón de vasos Flotando ahí Y recuerden que nada más Estoy viendo Un cuadrante Muy pequeño Si lo hago Así Vería más cuadrantes Ok Pero la nuestra es Cosecante cuadrada Esperaríamos que estas partes Que están aquí Estos picos abajo Se fueran hacia arriba Vamos a ver qué pasa Se lo desapareció Un montón de ahí De parábolas Paraboloides Sí Solamente sobre eso Con un montón de vasitos Ahí flotando Pues esa es La derivada de la F Respecto a Y Ahí se comporta Respecto a Y Y esta es la derivada De la F Respecto a X Ok Ahí están las dos Tengo esa información Tengo sus pendientes Respecto a X Y respecto a Y Con eso voy a encontrar La F Pues cuál les gusta más Para empezar Respecto a X O respecto a Y X Vamos a usar esta entonces Vamos a usar esta Tengo la derivada Ya saben que para Encontrar la F Pues obtengo El diferencial de F El diferencial es como Una pequeña partícula De la F Ahí tengo ya Así Como el Bromosoma de la F Hay que replicarlo ¿Cómo lo replico? ¿Cómo obtengo Toda la F Completa? Pues voy a sumar Todos esos Diferenciales Pues voy a sumar Todas esas partículas Y voy a tener la F Como respecto a X Saco el 4 Saco la Y Y ya no tomé en cuenta La Y Y como no tomé en cuenta La Y Ya saben que va a faltar Una Y Ahí Y luego poner aquí una vez G de Y Porque ya sé Que va a faltar La Y A integrarse Entonces la F A que es igual La X cúbica Respecto La integral de X cúbica Respecto a X Ya sabemos que en vez de C Es un G de Y ¿Ok? Porque no integré La Y nunca Pues ahí tendría yo Casi la F ¿Ok? O sea esta que está aquí Esta F Pues está incompleta realmente Al menos que la G de Y Fuera una constante Pues estaría completa Pero no sabemos Cuánto vale Al menos que la G de Y Fuera constante Estaría completa Así como está ahí ¿Ok? Pero no lo sabemos todavía ¿Cuánto era? X cuarta Un cilindro Tipo parabólico Por Y Entonces vean Entonces vean Sin recuperar La Y Vean que se parece mucho A la X Vean Esta es la derivada Que usamos Y vean lo que nos dio de F Se parece algo A esa X Ahora hay que ver Como se va a parecer a esta O sea que Y se va a tener Esa Y Que vean como se ve La derivada de la Y Y se va a tener aquí Esta figura Aquí solamente se parece A la X Porque la integral Fue respecto a X ¿Ok? Falta encontrar Ese G de Y Este de aquí Pues voy a usar La otra Esta Voy a usar esa ahora Para encontrar Esa parte Que me falta Entonces solamente En la primera Es un integro El diferencial En la segunda En esta segunda Fórmula que vayan a usar Van a derivar ¿Ok? Tal cual Así como está ahí Van a derivar Solamente Que van a derivar Por lo que tienen Hasta ahorita De función Que es esto Van a derivar Eso nada más Lo que está Del lado izquierdo El lado derecho No le hacen nada Esa es la N Una derivada Respecto a Y Todo lo que no tenga Y Va a salir De la derivada El G de Y Lo dejo fuera o dentro Esto es la derivada De Y Respecto a Y ¿Qué es? Esta de aquí ¿Eso qué es? La derivada De G de Y ¿Qué es? Y O 1 O 0 No sabemos cuánto vale Recuerden que estoy Derivando El G de Y No la Y Si fuera la Y Pues sería 1 Pero no es la Y No sé cuánto vale Es una función Que depende de Y Pues Pero no sé si es Y O Y cuadrado O Y cúbica No sé cuánto vale Ese G de Y Por eso no puedo derivarlo ¿Ok? Entonces como no puedo derivarlo Voy a dejarlo solo Ahí Voy a pasar este Restando Para que quede solamente La derivada Esto va a quedar solamente La derivada De G de Y Respecto a Y ¿Cuánto es X cuarta Menos X cuarta? Solamente va a quedar entonces El cosecante cuadrada De G Solamente me quedo Con la derivada Y ya sé cómo obtener La función A partir de la derivada Si tengo la derivada Solamente despejo El diferencial Y ya tengo ahí El diferencial De la función Que estoy buscando Y aquí dijimos Que es el diferencial Entonces sumo eso Ambos lados Para no afectar la ecuación Ya obtendría yo El G de Y ¿Y cuál es la integral De la cosecante cuadrada? ¿Qué es? Seguen su formulario Integrales Que es Cosecante cuadrada Integrado Es menos Cotagente ¿Ok? Aquí está Es la 19 Cosecante cuadrada De U de U Es cotagente Cuando la U Es igual a U ¿Ok? ¿Ok? En este caso Esta Y es igual a esta O sea directamente ¿Qué era? ¿Era tangente o tangente? Cotagente Cotagente Ahí está la G de Y ¿Ok? Vamos a ver Cómo influye Entonces Esta información Cómo influye Esta información Aquí ¿Ok? Era menos ¿Qué? Cotagente De Y ¿Influyó o no Influyó? ¿Ustedes qué dicen? Si no Porque la dividió En pedazos Esa es la función Pero cuando vale Cero La constante ¿No? Recuerden que el G de Y Me dio menos Contagente de Y Más C Cuando vale cero Pues sería Esta la función ¿Ok? Si valiera Por ejemplo Uno La C ¿Qué le hizo ahí? Si valiera Dos ¿Qué le está haciendo? Si valiera Menos uno ¿Qué le está haciendo? Eso pasa nada más En 3D ¿Ok? Esta razón es que En 2D Ya no toma ese efecto ¿No? La constante Entonces Ahí está la G de Y Hay que meter La G de Y En la F Que tenía Entonces va a ser Menos Con tangente De Y Más C Entonces ya vimos Si yo grafico Esa F Pues va a ser La figura Esta En 3D Dimensiones Y va a estar Montada Una sobre Otra Ya dijimos Que realmente Ya dijimos Que realmente Pues Subo y Bajan Sería esa figura Montada Una sobre Otra ¿Ok? Recuerden Que esa F Ya que la tengo Meto el plano Ese que se veía En gris Y donde se golpea El plano Con esa figura Lo que se dibuje Eso va a ser La solución ¿Ok? O sea Aquí faltaría Todavía Meter el 0 En la F Es la última Fórmula ¿No? No se olviden Meter el 0 En vez de poner F Vas a poner 0 Que es cuando Mereces el plano Pues Esta Fíjate Esa es la solución Lo que se ve Ahí es morado ¿Ok? Esa es la solución Que es la intersección Entre esa figura En 3D Con el plano 2D ¿Ok? Y este Nada más Cuando vale 0 La constante Si vale 1 ¿Qué pasaba En 3D? Aquí vean Que cambia Completamente Cambia Hace algo así Hace algo así Luego esta Baja más Y esta No sé Cómo se hace Realmente Cambian Todas Es más Grandes Estas Cuando era Más 2 ¿Qué pasaba En 3D? Muy bien Miren Miren cómo Está cambiando Se van Desapareciendo La de arriba Estas se van Desapareciendo Y estas Son las grandes Vamos a ver Cuando era Menos 1 ¿Qué pasaba En 3D? Y aquí Sube Si Menos 1 Menos 2 Menos 3 Cuando era negativo Hace lo contrario Se van subiendo Estas ¿Ok? Estas son las más Pequeñas Todo eso Es infinito De curvas En la general Sería eso Que está ahí Solución Implícita General Vean que la Y Están dos funciones Diferentes Está como Y Como recta Y como Contagente Por lo que no se puede Despejar la Y En este caso No se despejaría Porque Son dos funciones Diferentes Va a quedar Implícita Pero hay que ver Como hay condición Si alguna De esas curvas Pasan por aquí Sabemos que hay un infinito De curvas No Sin embargo No siempre Pasa por la condición Aquí vemos Que a pesar de que Hay un infinito De curvas No hay nada Puede ser Puede ser que Hay una condición Donde no No haya nada A pesar de que Hay un infinito De líneas Aquí Que nunca pase Por ahí El infinito De líneas Como si yo le dijera Quiero que cuando La X valga 6 Y valga 1 Vean que nunca Pasa por aquí Por este punto No se ve Que pase O al menos 30 Puede ser que 300 A lo mejor Si Aquí Por ejemplo Ya está en 5 A lo mejor Si le doy 600 A lo mejor Si Puede que Si Puede que Si Puede que No Vamos a ver Dice aquí Que la X vale 1 Y Y vale Pi medios X vale 1 Y esto Vale Y X vale 1 Y Y vale Pi medios Vamos a ver X vale 1 Y vale Pi medios Entonces Cuanto es 1 A la 4 Por pi medios Pi medios Contangente Ustedes Ven Como es La gráfica La Contangente Es esta Vean Cuanto vale En pi medios La Contangente Esta es En pi medios Vale 0 Ok Esa es la Contangente En pi medios Vale 0 Si no Ustedes Pongan Calculador No Pongan La Dianas La Va a dar 0 La Contangente O 1 Sobre Tangente Entonces Esta vale 0 Dijimos ¿Cuánto Valdría La C? ¿Cuánto? Pi medios Este Jalan Menos Pi medios Eso Valdría La Cesta Los ыл Si no Pongan La Se esa va a ser la solución supone que cuando la x vale 1 la y vale pi medios cuando la x vale 1 bueno se ve ahí no porque no es para esto pero cuando vale 1 supone que este va a hablar que es pi medios vamos a ver ahí está aquí golpean aquí está el 1 y este de aquí es pi medios también golpean en otras partes porque es trigonométrica es periódica se repite pero aquí se ve que no da esta parte cuando la x vale 1 la y vale pi medios aquí está golpeando este punto además también porque es periódica es una trigonométrica se repite sin infinito periódicamente ahí está esa es la solución gráficamente ok y todas las demás que golpea pues es porque está una corta gente solamente hay un infinito ahí de solución a pesar de que es particular pues hay un infinito ahí de puntos donde golpea entonces como esta ya no se va a despejar porque hay dos yes ¿cómo se va a llamar? la solución ¿cómo se llama Ría? si no se despeja si como ya encontré la C es particular y es implícita ok solución implícita por ejemplo que no está despejada la y es implícita está gráficamente está con ecuación hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos no hasta aquí lo sé no hasta aquí